Hola, muy buenas. Abrimos nuevamente ventana editorial del Día de Castilla-La Mancha. Tantas veces habremos escuchado en los últimos años que en democracia son tan importantes las formas como los contenidos, que llama poderosamente la atención todo el proceso de reforma educativa puesto en marcha por el actual gobierno y que está haciendo del ministro Baird una de las figuras más controvertidas del gabinete de Rajoy. Decían también, antiguamente, que en tiempo de crisis era mejor no hacer mudanza y puede que sea esta la segunda ley no escrita que se ha saltado el ministro de educación a quien hay que reconocer sin duda valor taurino. La educación está sufriendo uno de los peores procesos de redimensionamiento jamás esperable a causa de la necesidad de reducir el déficit público y ajustar costes en la prestación de unos servicios esenciales para la comunidad. De esta manera, en casi toda España se están viendo problemas derivados de la reducción de plazas de interinos, el aumento de números de alumnos por aula o el incremento de horas lectivas en el profesorado, con la consiguiente disminución de programas de apoyo en todos los sentidos. Sindicatos de funcionarios, asociaciones de padres, organizaciones estudiantiles e incluso los rectores en pleno han alzado la voz contra los recortes y en defensa de la escuela pública. Como siempre, con razones más o menos ajustadas a la realidad. En este ambiente de convulsión, el ministro Ver ha creído oportuno aprovechar los recortes para reformar la educación, convencido de que la amplia mayoría parlamentaria le permite seguir adelante con o sin el apoyo de los demás partidos, con o sin el apoyo de las comunidades autónomas. Ahí entra nuestro recordatorio acerca de las formas. Tan difícil resultaba haber convocado a la comunidad educativa a un gran pacto para buscar una reforma aceptable, viable y libre de la batalla política permanente. ¿No se da cuenta que a toro pasado, por usar similes taurinos tan del agrado del ministro, toda negociación parece una imposición? La educación necesita del diálogo como el diálogo necesita de una buena educación. Si los gobernantes no son capaces de hacer pedagogía con la gestión del cambio necesario, difícilmente van a resultar creíbles en sus propuestas. Además, negociar con una comunidad educativa prácticamente en armas es una pésima elección del momento. Y así nos va.